Hola que tal, bienvenidos a Matrimonius Yo soy Llanes Bedovich Yo soy Alex Marín y Cal Ana Y ella es Ana Vamos con la información Iniciamos esta emisión de Matrimonius Comunicándoles que oficialmente comienzan Los festejos del cumpleaños de la señora Así que esta semana estaremos ocupados Celebrando, conmemorando El natalicio de la esposa y mamá Más cool del universo Muchas felicidades Gracias Esta semana ha sido de grandes descubrimientos Ya que seguimos en la búsqueda de la mejor opción Para darle continuidad a la educación de la bendición Como ya les comentábamos Hemos estado investigando Tendencias educativas y escuelas Ya fuimos a toquear algunas Para ver cuánto tiempo se hace manejando A los mencionados planteles Les informaremos en qué va la búsqueda educativa También se registró un récord de permanencia en el estudio Debido a motivos de chamba Con un máximo casi de 50 horas de permanencia Entre diversos trabajos de voz Casting y contenidos Que han pegado el trasero de este individuo A la silla del estudio Pues se rompió el récord de permanencia Encerrado en el estudio Afortunadamente Se ha podido balancear Con la compañía de todos ustedes En el programa matutino De mis redes Ese güey on air De lunes a viernes De 8 a 9 de la mañana Por Facebook YouTube Twitch Y Tik Tok En las redes oficiales De Ese güey En noticias de tecnología El iPhone de su servilleta Se cayó de una altura Nada significativa Y sin embargo La pantalla quedó Destruida Asumimos que como no es la pantalla original Simplemente pues no aguantó vara Les pedimos por favor Nos manden todas sus buenas vibras Para poder repararlo a la brevedad Y al menor costo posible Porque pues es Mi cumpleaños Hashtag leyetón El pasado sábado Tuve el honor De ser invitado Por los rumberos Que visitaron Mérida A echar el palomazo En el palacio de la música Y a pesar de que estudié Sin parar El rap del Arturo Que lleva el tema Hasta que regreses El nervio me atacó Pero bueno Afortunadamente Todo salió increíble Y la noche fue espectacular Gracias a todos los que asistieron Al recital Y rapearon Con este comediante Larga vida A los rumberos ¿Qué dijiste? Dije otro show Dije En vez de Quiero que sepas Te estoy rogando Dije Quiero que sepas Como te extraño Perdón por cambiar la letra Salió bien igual Y al parecer La tecnología No está de nuestro lado Ya que sumado a lo del teléfono El baño del estudio Ya se volvió a tapar O por lo menos A fallar Cuando se jala Como ya les habíamos comentado También la camioneta Ya solicitó servicio Y la chapa del estudio Se quedó atorada Por lo que se tuvo que comprar Una nueva Y ha quedado reemplazada Y sumado a eso Los lentes Ahora sí Ya Pasaron a mejor vida Gracias Mercurio Retrogrado ¿Qué es eso de Mercurio Retrogrado? Se supone que Mercurio Cuando va hacia atrás Todo lo descompone Pero no creo en esas cosas Porque además Sepan que en el universo No hay ni arriba ni abajo Ni atrás ni adelante ¡Pum! Y esa es tu opinión Y hasta aquí la información Esto fue De Mercurio Retrogrado Mira Aquí puede meter Sus dos manos Papá Ah, mira Se le metió las manos En la cola A la cola Sí No, se las metió Se las metió En su pantalón Su pantalón Papá Ok Y en su pañal Ok, ok Nada más su pañal Le pueden decir Calzón o pañal Ok Tres Dos